El Foro de Prensa Independiente de Nicaragua emitió un comunicado donde rechazan de manera enérgica el denominado Proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos. Esta es una ley mordaza que bajo el falso pretexto de descontaminar la comunicación persigue censurar toda forma de información en Nicaragua. Con esta nueva iniciativa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo amenaza no solo a los periodistas y medios de comunicación sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera del país. Esta ley apunta a controlar y censurar la información en Internet. El único espacio libre de comunicación no pueden dominar. De igual manera denunciamos el artículo 25 de la ley mordaza que castiga con penas de 5 a 8 años de cárcel a quien revele información pública clasificada como reservada y ponga en peligro la seguridad soberana del Estado. Asimismo denunciaron el cierre de 20 espacios radiales y digitales así como el embargo fiscal a Canal 12 y la censura televisiva impuesta por la dictadura desde 2018. Demandamos la suspensión de la censura para que 100% noticias y los programas televisivos que se transmitían en ese canal así como esta semana y esta noche puedan transmitirse a través de televisión abierta y el sistema de cable y exigimos al Estado que cese la ocupación policial de sus redacciones que mantiene de forma ilegal desde hace 19 meses. La ley mordaza se suma a un peligroso combo a las recientes propuestas de ley de agentes extranjeros y de instauración de la cadena perpetua a defesos jurídicos copiados de Rusia, Cuba y Venezuela para criminalizar la libre expresión de los nicaragüenses, mientras el discurso de odio de Ortega y Murillo es el principal instigador de la violencia criminal y la desinformación. Rechazamos los arbitrarios juicios penales contra los periodistas David Quintana, Elsa Espinosa y William Aragón y la absurda condena a Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, así como otras recientes acciones ilegales con las que el régimen intenta callar a la prensa independiente, el embargo fiscal a Canal 12 de Televisión, el reparo fiscal al Canal 10 y el cobro ilegal a 100% Noticias.